Soluciones a su servicio Hoy estamos dando la apertura a la Semana de la Juventud Estamos en compañía de jóvenes del municipio de Miraflores, San José y Calamar La idea es que van a tener diversas actividades Estas actividades han sido concertadas con todos los jóvenes del municipio de San José del Guaviare Y con los demás municipios Un saludo muy especial de parte del señor gobernador Eider Palacio para todos ellos Hoy estamos organizando la logística, acompañándolos en esta importante actividad Diciéndoles que son importantes y que hoy queremos demostrar Que con la aprobación de la política de juventud vamos a lograr muchísimas cosas Gracias a todos, bienvenidos a San José del Guaviare Esperamos que disfruten estos tres días de este evento Y esperamos atendernos como se merecen Un saludo especial ¡Soluciones a su servicio!